Son muchachas muy bonitas Y ten sangre de pesados ¿Quién sabe? Son chihuahuenses Que les gusta el contrabando La siembran y la cosechan Y mandan pa'l otro lado No son buenas pa'l noviazgo Pero hacen buenos negocios Saben cocinar el porno Que compran varios bañosos Traen armas de gran calibre Son hijas de poderosos Una caberla estralada Son camionetas blindadas Diez ventas son guardaespaldas Y unas patrullas pegadas Se organiza una pachaca En honor de las muchachas Siempre y así de respeto Les gusta mucho la banda Toma el whisky de dieciocho Para afinar la garganta Las cabronas son alegres Cantan burritos demasiado Tienen ratos muy bonitos Y el gobierno las conoce Mandan clave a los retenes Para que no les estorben Ellas pagaron la cuota Da un reparto de millones Como variolas conocen Y saben lo que conviene Todas buscan por pedazos Todas en la base ya mueven Y un saludo a las cabronas Y el chihuahua se divierte